Estamos de vuelta en Noticias Globo Visión Salud, continúa en el estudio el Dr. Luis Daniel Segura, médico ginecólogo y especialista en fertilidad. Doctor, en relación a la fertilidad y la edad de la mujer en este caso, ¿cómo se relaciona y qué tanto incide en ese proceso de concepción? Fíjate, es importantísimo. Si uno puede dar algún consejo a una pareja que está buscando a futuro su bebé, es que en el momento en el cual encuentre las condiciones adecuadas para salir embarazado, lo obtenga. Porque la edad femenina es determinante en la obtención de una prueba positiva de embarazo. Así como hoy en día también sabemos que la edad masculina lo es. Entonces, antes de los 35 años de edad, estamos hablando de que infertilidad es la imposibilidad de obtener una prueba positiva de embarazo que signifique un bebé en casa después de relaciones sin protección durante un año. Después de los 35 y hasta los 38 bajas ese rango y vas a hacer 6 meses de relaciones sin protección y sin haber obtenido una prueba positiva de embarazo. Ahí ya estás hablando de un trastorno de fertilidad. Y por encima de los 38 y los 40 viene como una zona gris en la que debes estar muy atento si la paciente está buscando embarazo y no lo ha obtenido para prestar la ayuda necesaria. Por encima de los 40, fíjate lo importante que son las edades, sobre todo la edad femenina, la búsqueda del embarazo a través del asesoramiento de un especialista en el área es imprescindible, es lo más aconsejable. Porque la mayoría de las oportunidades no es tan sencillo obtenerla. Hoy en día sabemos que no solamente es la edad femenina, sino que la edad masculina también influye. Y por ejemplo, papás mayores de 48 años de edad sabemos que tienen alteraciones en los patrones del espermatograma y que también tienen cierto grado de repercusión en la calidad del embrión que es obtenido. ¿Cuáles son esas señales, doctor, que le pueden indicar a esa pareja? Porque tal como usted lo menciona, el proceso de concebir es de dos, involucra a dos personas, a esa pareja, el hombre y la mujer. ¿Qué señales les pueden indicar a esta pareja que algo no está bien y que deben buscar la ayuda del especialista para poder cumplir ese anhelo de convertirse en padres? Lo primero es que tengas totalmente localizado en el caso de las damas, si existe una patología de base que te llama la atención o te comentaron que tenía alguna repercusión en el área de fertilidad, debes tenerlo en cuenta a futuro. Por ejemplo, pacientes que sufrieron de problemas oncológicos, cáncer a nivel de ovario, endometrio, mama, útero, cuello uterino, son pacientes que estuvieron sometidas a algún tipo de tratamiento quirúrgico o a quimio o a radio, pacientes que tuvieron algún tipo de antecedente inmunológico, pacientes que fueron sometidas a algún tipo de quimioterapia o algún tipo de regulador del sistema inmune por alguna patología autoinmune o en el caso tal de que además de todo ello te esté llamando la atención, por ejemplo, que eres una paciente con un índice de masa corporal elevado, tienes mucho vello corporal, te esgrasa y esos eventos te llaman la atención y endocrinológicamente pudiera estar hablándote de un síndrome de ovario poliquístico. En el caso de pareja, es decir, papá-mamá, e igual es el caso del varón, es decir, si el papá estuvo sometido a algún tipo de tratamiento oncológico, si fue sometido a una cirugía por varicocele, si fue sometido a una cirugía porque de pequeñito tuvo un testículo en ascensor, cualquiera de esos eventos igualmente debe llamar la atención. Y en el momento de estar en la vida en pareja, como te digo, el tiempo de búsqueda de embarazo y la edad, mientras más tiempo ha transcurrido en el evento de fertilidad, es el valor pronóstico, hay que examinarlo con mucho más detalle. Si tú tienes una pareja que probablemente solamente tiene un año de búsqueda de embarazo y no ha tenido mayor tipo de inconveniente, puedes irte, y es muy joven, por baja complejidad. Pero si es una pareja que más bien tiene 15 años de matrimonio, nunca ha salido embarazado y estamos hablando de papás de 40 años, es muy probable que requiera de nuestra ayuda. En relación al tratamiento, doctor, a esa solución que ustedes como especialistas le plantean a esa paciente, digamos, cuál es ese abanico de opciones. Porque fíjense que por acá nos hace llegar un comentario la señora María Polanco y ella dice, aparte del donante de semen, ¿qué otros tratamientos hay para dar solución a este problema? El donante de semen es una opción válida en determinados tipos de patologías, pero respondiendo a la pregunta de la señora, tenemos, dependiendo de la edad, del factor que está produciendo la infertilidad, edad masculina y femenina, y del tiempo que ha transcurrido con el trastorno de fertilidad, podemos comenzar desde relaciones dirigidas, que son lo que nosotros denominamos métodos de baja complejidad, inseminaciones artificiales, que generalmente son métodos que son baja complejidad y que son reservados a periodos de tiempo en los cuales la pareja es muy, muy joven, con un muy buen valor pronóstico y con un corto periodo de trastorno de fertilidad. Y las técnicas de reproducción asistida es lo que nosotros denominamos alta complejidad, que es el bebé de probeta, la fertilización in vitro. Fertilización in vitro e ICSI, que es inyección intracitoplasmática de espermatozoides. De manera que, aparte de todo ello, dentro de esa gran gama podemos acudir, como está muy bien diciendo la señora, a si es requerido un donante de semen, una donante de óvulos, donación de embriones, además de una serie de estudios que en la actualidad están sumamente avanzados y que nos ayudan a potenciar esas pruebas positivas en técnicas de reproducción asistida. Es decir, tenemos un abanico de posibilidades presentes en nuestro país. ¿Cuáles son esas recomendaciones que usted puede compartir con esas pacientes al momento de seleccionar al especialista que se va a encargar de ese tratamiento oportuno para dar solución a este gran problema? Lo primero es la gran campaña que hemos tratado de llevar a cabo desde la Asociación Venezolana de Medicina Reproductiva y Embriología, que es difundir información a la paciente, a él, a la pareja y en general a las familias. Recordemos que hay nuevas familias en todo este periodo de tiempo. Son las familias homoparentales, las mamás que no desean dar a luz con una pareja al lado, el objetivo es que el médico ginecólogo generalmente tiene una especialidad y que esa especialidad, si no es de interés del médico ginecólogo, el ejercicio de la fertilidad, lo refiera a un médico en fertilidad. Y la búsqueda de ese especialista generalmente se centra a través de todo lo que es la Asociación Venezolana de Medicina Reproductiva y la Sociedad de Obstetricia y Ginecología. El objetivo es llegar, la mayoría, todos los médicos en áreas de reproducción asistida en la actualidad en el país son personas sumamente calificadas. Lo importante es escalar hasta ese nivel en búsqueda de la ayuda, no quedarnos en la parte de ginecocetricia básica. Si vemos que se está poniendo complicada la obtención de la prueba positiva de embarazo, buscar a aquel especialista que parece acreditado en el área y que te da confianza. Y por ejemplo, la Asociación Venezolana de Medicina Reproductiva en su página, en Instagram, tiene todo cada uno de los centros de reproducción que están inscritos en el país y que funcionan con alta complejidad y con baja complejidad con muy buenos especialistas en el área. Nos queda poco tiempo, sin embargo, me gustaría que respondiera. ¿A través de qué vías lo pueden contactar para aclarar cualquier tipo de duda, doctor? Con mucho gusto. Bueno, mi Instagram es fertilidadsegura, arrobafertilidadsegura. Bueno, mis redes sociales, como les estoy comentando, a través de arrobaabemere.be. Es la Asociación Venezolana de Medicina Reproductiva y Embriología. Mi consultorio en la clínica, soy el director médico de Fertigenetics, Fertilidad Santa Paula y en la clínica Leopoldo de Reveri. Muchísimas gracias por haber venido, doctor. A ustedes, gracias por la sintonía. Recuerden que cualquier tipo de pregunto o comentario pueden seguirlo haciendo a través de arroba salud-gb. La invitación, por supuesto, es a que continúen en sintonía de Globovisión. Mantener distancia y usar tapabocas en sitios de espera para evitar contraer enfermedades respiratorias. Gracias. 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 Gracias.